Discoteca Hoy quiero discoteca Quiero ver la mesa llena de botellas Y donde esta la nena Las que siguen así amanezcan Las que piensan y difícil frenan Las que donde sea llegan Dale sin pena Hoy no paramos Ponde vamos y controlamos Nos tomamos, rematamos Hoy rematamos Y en la calle nos quedamos Y no paramos Ponde vamos y controlamos Nos tomamos, rematamos Hoy rematamos Se siente El barrio está caliente Se siente El barrio está caliente El barrio está caliente No lo pienso El barrio está caliente Se siente la luz Se siente la luz El barrio está caliente El barrio está caliente Discoteca, hoy quiero discoteca Quiero ver la mesa llena de botellas ¿Y dónde está la nena? La que sigue, nadie amanezca Las que piensan y difícil frenan Las que donde sea llegan Dale sin pena Hoy no paramos, ¿dónde vamos? Hoy controlamos, nos tomamos, rematamos Hoy rematamos y en la calle nos quedamos Hoy no paramos, ¿dónde vamos? Hoy controlamos, nos tomamos, rematamos Hoy rematamos Se siente que el barrio está caliente Se siente que el barrio está caliente Hoy no paramos, rematamos, rematamos Doyen Más 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 Gracias por ver el video.